La expectativa es total. Queremos agradecer a todos los que se han inscrito. Tenemos más de 120 inscriptos, así que, bueno, estamos felices, porque sobre todo muchos estudiantes, estudiantes de grado también, que inician su vida en estos aspectos de los estudios de las ciencias biológicas, así que estamos muy contentos. Recuérdenos cuáles son los ejes de debate, de discusión en estos encuentros. Bueno, nos hemos dividido en cinco simposios. Uno que está relacionado a las ómicas, las ciencias ómicas. Después otro que está relacionado a impacto ambiental. Otro que está relacionado a la biotecnología. Otro que está vinculado a la comunicación de las ciencias. Y finalmente cerramos con uno que está relacionado con algo que es de una fuerte inserción en la sociedad, que es un simposio de cannabis. Nos decía recién que son más de 120 inscriptos de la universidad y de otros lugares del país también. Sí, tenemos de todas las universidades de Córdoba, de la provincia de Córdoba, públicas y privadas. También tenemos del INTA, también tenemos de otras provincias, tenemos de Mendoza, de Chubut, de Jujuy, y también tenemos trabajos presentados en colaboración con otros países. ¡Gracias!